hola qué tal bienvenidos bienvenidos a este nuevo capítulo de nuestro curso gratuito de lpc linux essentials prepararnos para la certificación de lpc linux essentials valga la redundancia bueno en el vídeo pasado vimos gzip bzip 2 en esta ocasión nos toca trabajar un poco con lo que es el comando xz y zip un zip también listo bueno ok entonces dentro de las herramientas adicionales que tenemos en geniolinos también encontramos xz xz es una de las herramientas o programas de compresión que tiene un mayor nivel de compresión en geniolinos valga la redundancia nuevamente es realmente este comando es utilizado también con combinación contar utilizando la opción menos o está mayúscula porque cada vez está que el comando xz es igual por no decir sin bueno es similar por no decir igual que el comando de civil comando de si dos tiene diferentes opciones que lo hacen muy similares como recordar a la opción cada que nos va a permitir mantener los ficheros originales solamente copiar no vamos a mover a los archivos cierto los ficheros a un archivador tiene una ventaja que el nivel de compresión de xz es fuerza más el sistema de archivos no tanto como he sido decir dos no no tanto realmente cuando estamos trabajando con geniolinos utilizamos mucho lo que es decir dos o xz ya que son los dos más que mejor comprime no bueno entonces vamos a entrar en materia vamos acá a mirar un momentico el comando xz vemos acá tenemos como descomprimir como comprimir cierto utilizar el formato lxma esto ver el contenido o listar el contenido de la del archivo comprimido visualizarlo antes de hacerlo exactamente lo mismo que es y decir dos indicamos la opción r va a comprimir de forma recursiva el contenido del directorio más no el directorio en sí listón mira que como te decía recibe es un una herramienta de compresión de propósito general similar a gsiv2 y gsiv2 el sistema archivos estándar o nativo xz es punto xz pero tiene compatibilidad con el xma el formato de lxma utilizado por herramientas de compresión raw bueno etcétera vamos a ver las diferentes opciones que maneja esto vamos a ir mirando bueno acá me hace un énfasis mucho en la utilización de memoria cabe resaltar que xz tiene un una herramienta muy útil o una opción muy útil que podemos limitar el uso de memoria acá como nos damos cuenta tenemos un mem limit que podemos indicarle utilicenme solamente cuatro gigas de memoria ram del servidor la idea no es saturar el servidor en una tarea de compresión no se depende también el tipo de compresión que esté utilizando bueno la camisa sino algunas algunas opciones me dice que típicamente un descomprimir este entre 5 y 20% de total de la memoria que él al comprimir se necesita para crear un archivo o sea se necesita mucho menos memoria ram que para comprender un archivo no por ejemplo comprimir descomprimir un archivo creado con xz menos 9 que menos 9 es el nivel de compresión mayor recuerda actualmente requiere 65 megas de memoria ram eso es posible hacer con los archivos xz que requiere gran cantidad de memoria ram para hacer descomprimido gran cantidad de almacenamiento para hacer descomprimido especialmente para usuarios de antiguos sistemas bueno acá realmente te recomiendo pues darte una leída por acá es muy importante que la vez teniendo en cuenta este la utilización de memoria de esta opción del comando xz es algo nuevo que decir dos y decir no lo están utilizando miramos que tengo también lo mismo que decir dos para comprimir tenemos la opción z para descomprimir tenemos la opción de para testear tenemos la opción de para listar tenemos la opción l para mantener los archivos o sea copiarlos al archivador la opción k la opción f para forzar entonces por ejemplo si el archivo objetivo ya existe entonces se elimina y después dice comprime comprimido es comprimir esto archivos de enlaces simbólicos o archivos regulares son más o más de uno como jardín o un set uid set group id o stick it bit set entonces esto acá me está diciendo que el set uid o set user id set group id y let's ticket bits no son copiados en los archivos como tal o archivos a descomprimir no bueno eso es un poco para la opción f me muestra en la opción c esto muestra en pantalla que más encontramos acá bueno acá auto normal chequear con c mayúscula tengan en cuenta que esto linux es case sensitive así que lo debe tener muy muy en cuenta bien que la opción de compresión son las mismas menos 0 a menos 9 acá aquí dice cuál utilizar en qué momento espera que la opción del 0 a menos 3 esto es mucho más rápido la opción menos 0 es como si estamos comprimiendo con g7 menos 9 pero obviamente la compresión es mucho más rápida y mejor bueno esto bueno se utiliza por estándar está 4 al 6 es dice que es bueno para todos realmente es utilizan una memoria ram razonable la opción 6 la opción por defecto o sea si no le enviamos ninguna opción pues es por defecto no bueno que más tenemos acá mira acá que me dice la utilización cierto que hay un tema muy importante tar cuando estás utilizando tar la opción j ya que veo acá el tema los procesadores la opción j de tar que lo mismo que xz así sea xz no va a comprimir con múltiples procesadores así que hay que tener en cuenta ese tema si quieres llegar a un nivel de compresión al máximo hay unas herramientas adicionales de tar que nos van a permitir utilizar todos los procesadores y el máximo de memoria disponible y eso así que son los tips que te doy que pues obviamente no vamos a alcance con este curso bueno acá me dice stream utilizar una variable una variante lenta para esas opciones de compresión bueno bueno para tener una mejor opción de compresión de los archivos no entonces ok ahí lo tenemos fads bits blocs y z tamaño el archivo de los bloques del archivo aunque tenemos unas opciones adicionales a lo que venimos manejando es la que si me interesa más en mem limit cierto que es este mismo vean acá la opción m mayúscula es lo que a mi realmente más me interesa cuando estamos utilizando xz no es compatible con todos los sistemas de archivos units ojo no units no linux linux realmente ya lo soporta por standard ok bueno entonces acá tenemos las diferentes arquitecturas que estamos utilizando si es que las vamos a utilizar algunas arquitecturas que nos van a permitir otras opciones verbos para mostrar si está como está comprimiendo lo que está comprimiendo listo acá y bueno también acá ingresan unas nuevas opciones que se pueden incrustar en el entorno del usuario acá podemos utilizar variables para que se incrusten en el entorno del usuario bueno ya acá el resto realmente te invito a leer un poco lo que es el manual y ya listo vamos a utilizarlo por primera vez entonces vamos a hacer lo mismo xz vamos a comprimir todo lo que tenga una K en el medio o sea lo mismo que hicimos la vez pasada por manteniendo el archivo listo manteniendo el archivo con la opción K vamos a comprimir le vamos a indicar que me comprima todo lo que tenga una K sin importar si es K mayúscula o K minúscula cierto y le damos enter vamos a ver mira que acá ya lo tenemos mira acá tenemos este acá tenemos este este ya estamos comprimidos como se descomprime la misma forma un xz cierto que es la opción de descomprimir también que puede ser xz-d cierto bueno acá me equivoqué un poco no estoy acostumbrado a esta tecla y xz-d cierto y le decimos que me descomprima todo lo que sea asterisco punto xz vale que va a pasar pues obviamente me va a decir que el feature ya existe entonces vamos a forzarlo listo en este momento lo que hicimos fue forzar con la opción F lo mismo va a aplicar para gzip lo mismo va a aplicar para bzip va a forzar la descompresión y va a sobredescribir los archivos que te encuentres que se encuentra allí listo bueno ahora esta es la pequeña introducción de xz realmente como te das cuenta tampoco es nada al otro mundo utilizarlo es muy útil si es demasiado útil utilizar todos los procesadores etcétera así que realmente te invito a hacer las diferentes pruebas con este comando ahora el comando zip así lo tenemos instalado si efectivamente está instalado solamente la opción zip y ya un zip también encontramos allí un zip lo mismo vamos a darle zip vemos que pasa exactamente casi ciertas las ciertas opciones del comando zip o las de los comandos realmente son muy parecidas son muy similares realmente el comando zip tiene muchas ventajas adicionales pues no tiene un nivel de comprensión tan alto como TAR como xz pues lamentablemente xz no es un sistema de comprensión muy muy que muy difundido en diferentes sistemas operativos ¿cierto? a diferencia del zip sabemos que el comando zip tenemos en units llámese units está incluido macOS está incluido priBSD está incluido los de Hewlett Packard etcétera incluidos los de Windows también tienen este soporte ¿cierto? entonces nos damos cuenta que realmente el comando zip o el programa zip para ser más directos el programa zip ya es mucho más completo ¿no? o sea ya es mucho más completo en el sentido de que ya está en diferentes sistemas operativos es por eso que sus opciones son extensísimas son demasiadas extensas ahí existen diferentes alternativas para ejecutar el comando podemos dividir un archivo recuerda que nosotros con el comando zip decimos ok cuando se compras a cierta cantidad de almacenamiento de espacio un archivo de unos ficheros archivados podemos generar otro archivo aparte o sea digamos que queremos tener varios DVDs y cada DVD solamente es de 4 GB entonces no podemos pasarnos de 4 GB las partes de los archivos ¿no? podemos también definir una contraseña al password mira acá que lo tenemos acá teníamos una opción interesante que me la pasé realmente que la opción E se me dice para atrás mira acá la tenemos mira que esta opción es buena y mala al mismo tiempo es muy importante que todos los backups o todos los archivos que se compriman con esto siempre sean probados antes de almacenarse ¿por qué? porque eso cifra el contenido del archivo zip utilizando una contraseña que es ingresada en la terminal durante la ejecución del prompt esto no bueno esto no se muestra en pantalla o sea no se puede enviar como un ingreso bueno bueno acá me está diciendo eso pero mira que es muy diferente a la opción P la opción P que va para adelante para adelante para adelante ok que la opción P no se dice no es password solamente ¿listo? entonces acá si lo podemos utilizar dentro de la línea comandos aunque dice que es inseguro si efectivamente eh ta 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 esto es más que todo para la contraseña ¿listo? recuerda la opción P mayúscula para contraseña tenemos la opción R para comprimir eh todo el contenido de un directorio en uno solo ¿cierto? que más tenemos bueno ya tenemos opciones de regulares bueno y acá realmente se extiende un poco las diferentes opciones que podemos llegar a tener ¿no? normalmente lo que nosotros a veces hacemos es utilizar TAR y utilizar C eh o por mi parte lo que yo hago es comprimir todo con TAR porque es que TAR me da las opciones de de que de poder eh por ejemplo mantener los permisos estándar de los usuarios de los archivos entonces cuando se descomprime dentro del mismo servidor los permisos se van a mantener la estructura se va a mantener en cambio con 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 SIP realmente no es muy funcional este tema no es que nos mantenga los permisos de la misma forma que si no lo mantiene eh TAR ¿no? entonces a veces necesitamos que la base de datos deben tener los mismos permisos entonces optamos por TAR bueno podemos excluir archivos que no nos interesan los archivos ocultos o no nos interesa comprimir archivos todo lo que contar podemos buscar bueno aquí podemos jugar realmente con muchas opciones acá también podemos indicar el nivel de compresión bueno esto es en pocas palabras lo que hace el comando SIP listo ya viéndolo eh vamos a crear uno vamos a darle un SIP cierto vamos a indicar que vamos a crear mis documentos no se va a colocar así mis documentos punto SIP cierto y le va a indicar que lo mismo que por favor todo lo que tenga una K mayúscula o minúscula y ya tenga cualquier contenido listo mira si ves también es súper sencillo utilizarlo entonces nada al otro mundo entonces acá queremos descomprimir un SIP mis documentos mira acá me dice ok mira tiene esto ya ya tiene esos archivos quieres extraerlos y sobreescribirlos si mira no fue nada al otro mundo lo que nosotros empezamos a utilizar acá bueno que otra opción no puede ser muy interesante nosotros con el comando SIP a la contraseña mire vamos a mirar la contraseña nuevamente vamos a eliminar mis documentos pero vamos a cifrar entonces vamos a hacer nuevamente un SIP pero es ahí pero esta vez vamos a mandar la opción E él va a pedir una contraseña que contraseña la vamos a dar vamos a dar una contraseña segura en este momento del 1 al 9 ok cuál la diferencia entre esto y lo que ya vamos a ver entonces acá lo tenemos vamos a darle un SIP vamos a ver cómo funciona mi documento tiene contraseña viejo que quieres hacerle escriba la contraseña cifrada ok ok y ok listo acá ok bueno ahí lo descomprimimos una contraseña cifrada vamos a volver a ahorrar mis documentos ahora vamos a colocar el espero con la opción P la opción P mayúscula eh a diferencia de la opción E que me muestra en pantalla y mira que en este momento no me muestro nada cierto si digo un SIP a mis documentos nuevamente ah creo que guardé no sé que se me hizo me perdí ah no 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 acá acá cometí un error listo ok creo que si no mal recuerdo ok sería 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ahora sí un SIP mis documentos me va a pedir la contraseña mira que esto esto a diferencia de la otra opción la opción E que pasa la otra opción nos permitía cifrar el archivo inmediatamente pues con un cifrado no tan fuerte pero si por lo menos aumenta la dificultad al atacante y adicional a eso me pedía en pantalla más no la mostraba me pedía en pantalla la contraseña acá se la incrusto a través de la línea de comandos esto o sea a través me lo muestra en pantalla realmente en la terminal entonces a veces puede ser contraproducente no bueno bueno vemos que realmente la utilización de estas herramientas de comprensión no son nada complejas no son nada del otro mundo te invito a que realmente mires los diferentes opciones que tienen esas herramientas pues para aumentar tu conocimiento mira que en gran base lo que yo hago es utilizar las páginas manuales las páginas info porque la información ahí realmente está toda ya es decisión tuya de cómo combinas todas estas herramientas cómo utilizas todos estos esas opciones que te estamos que te estoy mostrando por ejemplo mira acá te estoy mostrando cómo utilizar comodines comodines y shell glowing para poder comprimir varios archivos que tengan una K minúscula y una K mayúscula entonces todo eso ya depende tú como profesional hacerlo eso bueno no es más me despido nos vemos en el siguiente video hasta pronto o no es más Gracias.